Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy quiero enseñaros algo que me ha parecido bastante curioso y es que he visto una noticia dentro de WatcherGuru. Ya sabéis, esta plataforma que nos está siempre dando noticias acerca de criptoproyectos de Shiba Inu, de Bitcoin y de muchos otros proyectos. Y de repente he visto esto de aquí y como digo, me ha llamado mucho la atención. Nos dicen, algoritmo predice el precio de Shiba Inu para finales de 2023. Vamos a ver qué tal funciona todo esto y a ver ese algoritmo, qué es lo que ha dicho con Shiba Inu. Ya sabéis que últimamente todo lo que son las inteligencias artificiales, todos los programas de predicciones y demás se están poniendo muy de moda. Así que vamos a ver hacia dónde han estado viendo que se va a dirigir el precio para tener una supuesta idea de lo que puede llegar a ocurrir. Ya os digo, esto no lo digo yo, no sé si van a decir una cantidad enormemente alta, no sé si van a tirar a lo bajo o a lo mejor tiran a por algo que puede llegar a ser realista. No podríamos decir, pero bueno, realista, vete a saber lo que es porque ya sabéis que el día de mañana cancelan las criptos, todo cae y nadie lo sabe. O de repente mañana las criptos son lo más conocido, Shiba Inu es la que más gente tiene y acabamos teniendo un precio extremadamente alto. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver en este vídeo. Antes de nada, os quiero animar a que os suscribáis al canal, ya que dejéis un buen me gusta. Ya que cada día subimos de 3 a 5 días hablando de criptoproyectos, de nuevas cositas con las que ganar dinero. Y sobre todo, estamos trayendo, pues bueno, contenido de noticias para que estéis enterados de qué es lo que pasa con la criptomoneda en la que tenéis dinero invertido. Y esto quiero que quede claro. Ya sabéis que antiguamente solamente hacíamos contenido de Shiba Inu. Y recientemente estamos integrando nuevos proyectos criptográficos. Básicamente vamos un poquito a lo loco, estamos mirando a ver qué criptomonedas me gusta más, de cuáles tenemos más noticias y demás. Y básicamente, como veis, cada día pues traemos los vídeos de Shiba Inu que traíamos anteriormente. Pero también aparte añadimos contenido de nuevas criptomonedas. Como puede ser el caso de ayer, trajimos a BabyDots. Trajimos también un nuevo exchange con el cual se puede ganar dinero. El otro día hablamos de Luna, como podéis ver por aquí, de Bone, de XRP, de nuevas criptomonedas. En fin, vamos trayendo un poquito de todo. Y me alegra muchísimo que todos vosotros estéis apoyando todo este contenido. Pero bueno, ¿cómo tenemos Shiba Inu el día de hoy? Para ello nos vamos a ir dentro de lo que viene siendo CoinMarketCap. Que por cierto, hoy lo veo muy bonito con el logo así de San Valentín y demás. Así que nada, feliz San Valentín para todos. Espero que lo hayáis pasado acompañados. Y si no, pues bueno, el próximo año será sin ningún tipo de duda. Como veis por aquí, Shiba Inu, estamos en el puesto número 13 y no lo encontramos con 1200 puntos. Ya directamente con el precio que tenemos el día de hoy comparándolo con el de ayer, ya podemos ver que esto que se rumoreaba de que el día 14, que es cuando estoy grabando este vídeo, se iba a... bueno, íbamos a tener el lanzamiento de Shibarium, pues ya hemos visto que no. Si queréis saber exactamente cuándo se va a lanzar, porque ahora sí que sí, el CEO ya ha salido arriesgándose y dando una fecha cercana de cuándo lo van a sacar, mirar el anterior vídeo a este que hemos subido al canal, que en ese vamos a estar explicando todo esto. En fin, ¿qué es lo que nos dice este algoritmo? Como podemos ver, nos dice el precio de Shiba Inu, a día de hoy cotiza en 1246 puntos y está bajando de precio después de subir casi un 77% desde principios de enero de 2023. La verdad que para mi gusto fue una locura el hecho de poder ver a Shiba Inu en precios tan y tan altos y ver cómo había muchísima gente que había recuperado parte de todo su dinero, aunque ya sabemos que esto no es con todos. En mi caso, yo tengo que recuperar hasta los 6.000 puntos y eso ni yéndonos años para atrás lo vemos. O sea, es que hasta, pues fijaros, no estamos aquí desde octubre, noviembre del 2021. Hemos pasado el 2022 y ahora estamos en el 2023. Veremos a ver si en este año consigo volver a estar en beneficio con esta inversión o a ver qué es lo que ocurre. Muchos de vosotros ya me habéis dicho que nunca voy a volver a tener beneficios con esto, pero yo confío en el proyecto. Creo que están haciendo las cosas bien y si van cumpliendo con todo lo que dicen y sigue siendo un criptoproyecto tan conocido, es posible el hecho de volver a conseguir estos puntos. Pero bueno, vamos a ver qué precio tendríamos a finales del 2023. Como veis, Shiba Inu comenzó el año cotizando en 806 puntos y finalmente ha bajado hasta 1.246. Derramó casi el 50% de las ganancias que generó este año a medida que se extiende la fecha de lanzamiento de Shibarium. CoinPriceForecast ha estimado que el precio de Shiba Inu, atentos a estos, para finales de 2023 podría ser de 1.400 puntos. Un aumento del 19% del precio que tenemos actualmente. Y esta sería la imagen que nos ha estado ofreciendo. ¿Vosotros qué opináis al respecto de todo esto? ¿Creéis que de verdad podemos llegar hasta este precio de los 1.400? ¿Os parece algo exagerado? ¿O creéis que realmente deberíamos de tener un precio muchísimo más alto? Hay que decir que aquí no se está prediciendo de que haya llegado el máximo hasta un punto ni nada por el estilo, sino que básicamente terminará con unos 1.474 puntos. Esto quiere decir que a lo mejor en junio o julio el token puede acabar llegando a máximos históricos y que vuelva otra vez a acabar cayendo. Esto no se sabe. Pero por el momento es la predicción que dicen. Bien, lógicamente entiendo que en esta misma predicción no está este subidón que os he dicho y esta caída, sino que intuyo que irá subiendo, bajando y tal, y que más o menos creen que iremos en beneficio, pero tan solo un 19%. De primeras, quiero decir que aunque esto parezca poco, un 19% de beneficio en un año es algo bastante grande, es algo bastante bueno y que si esto fuese todos los años estaríamos delante de un activo bastante jugoso. Aunque por el momento en las criptomonedas un 19% anual no es mucho y sobre todo viendo en el caos que nos hemos metido, viendo de dónde veníamos y dónde estamos actualmente. Entonces se espera que pueda llegar a tener un crecimiento mayor. Yo, si tengo que dar mi opinión, creo que el token tiene que acabar subiendo bastante más siempre y cuando acaben sacando todo lo que es Shibarium y empiecen a seguir saliendo, muy bueno, sacando diferentes noticias de lo que viene siendo el metaverso. Si todo esto se llega a unir y lo empiezan a sacar como teóricamente debería de ser, es probable que el precio acabe pumpeando muchísimo más y que tengamos mejores beneficios que simplemente un 19%. Actualmente, como estáis viendo, lo han hecho con la IA y demás, el cual ha dicho que no prevé ningún, pues bueno, ningún repunte. Luego han estado analizando y estudiando las medias y diferentes cositas, los índices de fuerza y tal y básicamente han llegado hasta esta cuestión, donde se nos dice que el precio va a poder llegar hasta esto. Eso significa, como estáis viendo, pues un total del 19% desde lo que ha empezado el año, pero básicamente, como vemos, esto significaría un aumento del 8% de su precio actual. Tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, ahí estamos. Ya os digo, me encantaría saber qué opináis al respecto de todo esto. Para ello, os podéis pasar por el grupo de Telegram, que los dejo siempre en cualquiera de los vídeos del canal, en el segundo enlace de la descripción lo tenéis por aquí. Y básicamente es un grupo en el cual estamos todos los días hablando, enviando información de proyectos criptográficos, enviamos noticias y demás. Y desde aquí, pues podéis comentar para ver qué opináis al respecto, por si vosotros creéis que el precio, según vuestros análisis o según otra información, creéis que va a estar subiendo mucho más o si creéis que nos vamos a mantener en este punto. Sé que actualmente, si esto se llegase a cumplir, muchos de vosotros estaríais contentos, porque me consta que hay gente que ha comprado en los 800 puntos, así que me alegraría muchísimo por todos vosotros, pero sé que también hay otras muchas personas las cuales han llegado a adentrarse dentro del proyecto criptográfico mucho antes. Hablo de unos 2.000, 3.000, 4.000 e incluso muchos más puntos y que actualmente están perdiéndolo absolutamente todo. Así que para todos nosotros solamente nos queda esperar y que básicamente esta predicción de precios se esté equivocando y que acabemos teniendo un beneficio mucho mayor, el cual yo personalmente creo que sí que es verdad que podríamos llegar a tener mucha más subida de precio que esto. Y si no es en este año, en el siguiente con el halving de Bitcoin y todo, no veáis la que se viene. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.